¡Tastillo! ¡Qué bonita te ves! Hoy vestida de blanco Pues era mi mujer Como lo habíamos soñado ¡Qué bonita te ves! Hoy estás a mi lado En esta unión de amor Entre besos y abrazos ¡Qué bonita te ves! Hoy tomaré tu mano Y juraremos tú y yo Para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos Que hoy es testigo de nuestro amor Y este lazo que hoy nos han puesto Une a tu herva con mi corazón Recibe en las herras devueltas Con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar Recibiremos la bendición de Dios Toma este anillo en tus manos Que hoy es testigo de nuestro amor Y este lazo que hoy nos han puesto Une a tu herva con mi corazón Si de las herva con mi herva con mi corazón Si de las hervas te encuentras con mi ternura Y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar Recibiremos la bendición de Dios Oh, 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 oh Música 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 Música